El avance de la ejecución de estos recursos es igual a cero, quiere decir que en Marranca de Armeja no se han ejecutado los recursos que por Colombia Humanitaria se destinaron para las obras aprobadas con efectos o con el propósito de conjurar los efectos de la ola invernal del año inmediatamente anterior. Ante esas declaraciones entregadas por el Procurador Provincial sobre la no ejecución de las obras de Colombia Humanitaria, la Secretaría de Infraestructura, agente que supervisa este proyecto, aseguró que en esos momentos las cinco obras se encuentran en adjudicación. Los cinco contratos de obra fueron adjudicados, se encuentran en proceso de legalización en la oficina jurídica, tanto las obras como la interventoría. Para nadie es un secreto que a través de todos los informes que se han emitido y las reuniones que se han hecho en el departamento de Santander, la queja de los municipios que de una u otra manera habían adelantado algunos trámites, era que el gobierno no les hacía el giro de los recursos a la FIDU Previsora en este caso porque que sea claro que el municipio como tal no recibe los recursos, esos recursos no entran a ser parte del presupuesto del municipio sino que se manejan a través de la FIDU Previsora. La funcionaria expresó que en esos momentos ultiman los requerimientos para el inicio de las obras, las cuales dos serán en el corregimiento La Fortuna y las tres restantes se realizarán en el barrio Los Corales, primero de mayo y Provivienda. Claro, se van a ejecutar, de hecho lo único que nos hace falta es que cada uno de los contratistas entregue sus pólizas debidamente en la oficina jurídica para la legalización de estos contratos, pero pues fácilmente verificable a través de la página de la alcaldía del municipio que los cinco contratos de obra fueron adjudicados y las interventorías también. Se espera que la próxima semana estas cinco obras de Colombia Humanitaria inicien para así mitigar los impactos de la temporada invernal.